Epidemic, sos sensitivo Ya no sé si te fue a creer, mando toda esta falsa promesa Y seguir confiando en ti sin protesta Con toda esa vaina que tú nunca me profesas Me está abusando Ya no sé si yo puedo olvidar toda esta falsa promesa Que estoy tratando mientras me lo confiesas El booty rebotando, la baby se traviesa Me está matando Este tema te pone exacta cuando comienza No importa si eres de Vaya, mono de Provenza Yo te he dado esto y tú jamás me recompensas Baby dime a ver, baby cuál es tu defensa Este es un palito como los perros de antes Mueve la cintura mami, échale pa'lante Échale pa' atrás, brincando así constante Ponte sicaria que sabe que soy mal de antes No quiero decepcionarte, no, ni desilusionarte Siento que está fría tu alma, pero tu cuerpo es sobreviarte Ya no sé si te puedo creer, menta toda esta falsa promesa Ni seguir confiando en ti sin protesta Con toda esa vaina que tú nunca me profesas Me está abusando Ya no sé si yo puedo olvidar toda esta falsa promesa Pero es que tú tratándome mientras me lo confiesas El booty rebotando, la baby se traviesa Me está matando Tú me dirías lo que sea pa' tener tu weight Lo que grabamos en mi cuarto tengo en replay Pura exótica, una roche en el ashtray Con un trago carísimo en tu mano no es un bad day Estoy puesto pa' devorarte Te voy a dar una larga y te lo vuelvo Te lo voy a dar sin besarte Lo que tenemos no es amor sino un acuerdo No quiero decepcionarte, no, ni desilusionarte Siento que está fría tu alma, pero tu cuerpo es sobreviarte Ya no sé si te puedo creer, menta toda esta falsa promesa Ni seguir confiando en ti sin protesta Con toda esa vaina que tú nunca me profesas Me está abusando Ya no sé si yo puedo olvidar esto de esta falsa promesa Pero es que tú tratándome mientras me lo confiesas El booty rebotando, la baby se traviesa Me está matando Le dolphins ha matando, la baby se traviesa Me está matando, que tú te vas en mi cuarto La baby se traviesa Me está matando, que tú te vas en mi cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!